Hoy te busqué Y la rima que duerme Con todas las palabras Salgo ayer Porque el bandido Menos la distancia Desordené Algo con los tuyos Para hacerte Aparecer Un día más Un día más Arriba el sol Al reflejo Hoy como está ya mi alma Ya estás aquí En la razón que vimos La causa y el defecto Amor Yo cruzaré los dedos Y gracias por ver 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 Te lo aplausos Gracias por ver el video.